Esto, ¿qué se convierte en una parábola? Pues una parábola. Es la de las figuras más importantes en la geografía analítica. Una parábola, si ustedes lanzan cualquier objeto, le va a dar una parábola. Si ustedes ponen un microbiego en su cultivo, le va a dar una parábola. Si ustedes miran esos ríos con extensión, cuando pasa ahí en el cultivo de la caña, y se dan cuenta de esos grandes chorros que lanzan esos aspectores, les escriben una parábola. Ah, pero otra cosa, una parábola también es así. Normalmente es un movimiento parábola invertida, o sea, es una parábola que se mueve hacia abajo, que tiene un vértice y que tiene puntos a los de corta al eje de simetría. Pero también una parábola es la figura en donde se manifiesta la mayoría de fenómenos económicos, por ejemplo, el ingreso, ver si inscripción, la rentabilidad, ver si venta, precio, ver si oferta, normalmente es una parábola de este tipo. En lo que te digo, es una de las figuras más importantes que existen en la matemática y en la filosofía. ¿Me permito, me está descifrando bien? Sí, siempre está descifrando bien. Aquí está saliendo un pobato de nueva parte. Si lo saben, si está llegando en el temén. Entonces, ¿qué características tiene? Primero, primero, este es el modelo que le escribe a el tiro para vencer. las características, las características, las características de un tío para vos. Número uno, que pasen puestos, que pasen puestos, a un movimiento rectilinio y este movimiento se expresa en el eje X o sea que en el eje X va a ser un movimiento rectilinio uniforme, por lo tanto cuando se realicen los tiros y vamos a dar cuenta de que el movimiento en el eje X es un movimiento que no es acelerar no es acelerar es un movimiento rectilinio uniformemente variado o sea que es un movimiento acelerado la aceleración que se manifiesta aquí es la gravedad y normalmente es un movimiento en su pieza ese es un movimiento en su pieza otra característica importante es el desplazamiento normalmente el propio parabólico desde el inicio sale con un ángulo determinado entonces la distancia horizontal que se alcanza con un ángulo determinado se obtiene la misma después voy a volver a la cárcel la distancia la distancia horizontal que se alcanza con el desplazamiento horizontal que se alcanza es exactamente la misma distancia con su ángulo complementar perfecto si usted se alcanza y sale una partícula a una misma velocidad con un ángulo entre 25 grados digamos pues tiene la misma distancia horizontal con su ángulo complementar o sea que el ángulo complementario es el que se alcanza en el 30 grados en el 30 grados en el 30 grados en el 30 grados la distancia horizontal es la misma y se alcanza a 65 grados esta es una característica también del movimiento del tiro para bolso y la máxima distancia que se tiene es cuando el lanzamiento es a 45 grados otra característica fundamental que es importante cuando trabajemos en estos ejercicios es que el tiempo del movimiento el X es igual al tiempo del movimiento el Y el punto es importante que se alcanza la сторонación y la misma la misma el movimiento lo todo es importante que se alcanza Gracias. Otra característica importante del estilo parabólico es el siguiente. De la máxima distancia, la máxima distancia que se obtiene, la máxima altura, perdón, se obtiene cuando el tiempo es la mitad de toda su trayectoria. Entonces, siempre la máxima distancia se va a alcanzar cuando ha transcurrido la mitad del tiempo. Y cuando ha transcurrido la máxima distancia, siempre su velocidad es cero metros de defecto. Y siempre, siempre paralelito, vamos a estar trabajando con los mismos cuatro modelitos que le hicimos la otra vez. Siguiente, los cuatro modelos que le hicimos la otra vez. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Sí, dígame. Dígame, ¿cuál es la duda? No hay duda, Inge, todo claro. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer algún par de ejercicios para poder ejemplificar lo que hemos hablado. A ver. Una partícula, una partícula, una partícula es lanzada con un ángulo de 35 grados en relación a la horizontal. Con una velocidad inicial de 20 kilímetros sobre usted. Determine la altura máxima, el tiempo total y la velocidad de impacto. Bueno, entonces acá lo vamos a hacer despacito porque este ejercicio nos va a dar la pauta para el análisis del movimiento parabólico. Para eso es conveniente para seguir un orden que veamos qué datos disponemos. Para eso vamos a ver qué datos disponemos en X y qué datos disponemos en X. El último dicho es velocidad de impacto, ¿verdad? Velocidad de impacto con el suelo. ¿Qué datos disponemos? Bueno, en X disponemos, ¿tenemos una velocidad en X? Sí. Ah, antes que se me olvide, antes que se me olvide, antes que se me olvide, para poderles explicar. El vector velocidad, sale acá, ese es el vector velocidad inicial. El vector velocidad inicial, sale con un ángulo determinado alfa. Y las componentes del vector, está acá, aquí está el vector velocidad inicial en Y, y aquí está el vector velocidad inicial en X. Entonces, para las componentes del vector, digo, lo siguiente. Que, primero, que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido hipotenusa, velocidad inicial en Y partido la velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial por el seno del ángulo es igual a la velocidad inicial en Y. Esa es la componente de la velocidad en el eje Y. Y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, velocidad inicial en X partido la velocidad inicial. Por lo tanto, la velocidad inicial por el coseno del ángulo es igual a la velocidad inicial en Y. Y de esa manera, se obtienen las componentes de los vectores. Esa es para la velocidad, pero también podemos implementarlo para cualquiera de los vectores que intervengan en el movimiento en dos dimensiones. Es importante, me había olvidado explicar esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué datos tenemos? Para X tenemos una velocidad inicial en X. Sí, si lo tenemos. ¿Qué más tenemos en X? Tenemos una aceleración en X, sí, que es cero. Meno 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué más tenemos en X? ¿Qué más tenemos en X? ¿Nada más? En Y, tenemos una velocidad inicial en Y, sí, tenemos una velocidad inicial en Y. ¿Qué más? Tenemos una aceleración en Y, sí, menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Siempre, siempre, el movimiento en Y es un movimiento en caída libre. Siempre. Siempre es un movimiento en caída libre. ¿Qué más tenemos? ¿Algún otro dato? ¿Algún otro dato? ¿Algún otro dato? ¿Algún otro dato? ¿Los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿De acuerdo al comentario? ¿Algún el comentario? ¿Es Cero? ¿El impacto no? ¿Sí a qué se refiere ese? ¿Si se refieren a Cero no el impacto, no? qué bueno sería qué bueno sería hacer entonces nos tirábamos nosotros de un edificio y caeríamos así limpio, tranquilo casi como una pluma no, no es posible no es posible bueno entonces el tiro parabólico tiro parabólico es un movimiento queremos analizarlo bien cuando ustedes lleven riegos se van a dar cuenta que cuando estén diseñando diseños de riegos tienen modelos matemáticos y esos modelos matemáticos son unos modelos matemáticos cuadráticos ¿por qué? porque meten el tiro parabólico siempre entonces ahí nos queda lo siguiente a ver acá está el movimiento acá está el ángulo que es igual a 35 grados es cierto es cierto que nosotros tenemos sólo estos datos pero del análisis que hagamos nosotros podemos sacar otros datos en este caso me están pidiendo la altura máxima pero la característica de la altura máxima es que aquí la velocidad final en y es igual a cero es importante entonces podemos encontrar el tiempo que tarda en alcanzar en alcanzar su velocidad final cero y eso lo multiplico por dos entonces ya tengo el tiempo total en que está en movimiento ¿sí? me puedo decir lo siguiente que la velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más aceleración en y multiplicado por el tiempo como ya sé que la velocidad final en y estoy hablando de movimiento en y es igual a cero entonces me quedaría que menos la velocidad inicial en x es igual a menos la aceleración perdón es en y es igual a la aceleración en y por el tiempo o sea que menos la velocidad inicial en y partido menos la aceleración en y es igual al tiempo y así calculo el tiempo en que me va a perder la partícula para llegar a su altura máxima en donde la característica fundamental es que la velocidad final es cero como tengo la velocidad inicial en y aquí menos por menos se convierte entonces me quedaría que la velocidad inicial en y es igual a 20 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de 35 perdón por el seno de 35 grados dividido 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y me va a dar el tiempo que tardó en alcanzar su altura máxima o sea el tiempo la mitad del tiempo del movimiento total del tiro por amor cuando necesite una fotografía de lo que tenemos ahí me lo haces saber por favor me quedaría 20 ingeniero ahí no se ponen los negativos es que aquí hay cero y de signos menos por menos bueno así queda positivo multiplicado por el seno de infección bueno aunque ya saben ustedes que la ley de signos no existe para que me entiendan el tiempo es igual a 1.17 segundos esta es la mitad del tiempo o sea que el tiempo total es igual a multiplicado por 2 2.34 segundos entonces ahí prácticamente ya ya encontramos el inciso B tiempo total es igual a 2.34 segundos entonces para encontrar la altura total que es el otro decimos que delta R es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado vamos a usar ese modelo entonces me quedaría que delta R es igual la velocidad inicial por tiempo aquí estoy trabajando con velocidad inicial en Y aceleración en Y en Y en Y no me queda que la velocidad inicial en Y por tiempo ya sabemos que la velocidad inicial en Y es 20 metros sobre segundo multiplicado por el seno de 35 grados por el tiempo que es 1.17 segundos menos un medio de 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 1.17 segundos elevado al cuadrado y ahí me va a dar cuánto se desplazó en Y en Y 17 entonces 1.17 entonces acá me quedaría a ver serían 12.64 6.71 o sea que el desplazamiento es igual a 12.64 menos 6.71 que es igual a 5.93 metros es la altura máxima que 5.93 metros Inge disculpe el tiempo total es 2.34 segundos si pero aquí estoy trabajando aquí estoy trabajando la altura máxima y la altura máxima se alcanza con la mitad del tiempo o sea con 1.17 segundos cuando ya transcurrido 2.34 su altura máxima va a ser 0 porque ya ha caído el suelo ok como vamos Rigo estamos bien aunque aquí está lloviendo mucho a veces se va la señal pero gracias estamos bien hecho así bueno mejor porque se va la señal mejor perdón la duda la duda es que en 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 ese 12.64 él me da 13.42 vamos a ver permítame un segundito el 35 multiplicado por 20 multiplicado por 1.17 13.42 correcto es correcto 6.71 6.71 6.71 correcto gracias porque se le está yendo la señal les voy a mandar a una foto pero quitamos así entonces ya tengo la altura máxima que es una de las cosas que me estaban pidiendo y ya tengo el tiempo total o la velocidad de ingeniero disculpa el otro número no me da eso me da menos 5.7 7.73 3 3 3 4 por favor yo creo que la compañía ya no está colocando el último dígito al cuadrado yo también me está dando ese resultado y me corroboré eso y si da los resultados 5 si da 6.71 si es cierto gracias bueno entonces ahora nos hace falta que que calculemos la velocidad final de impacto voy a borrar voy a borrar entonces en este caso cuando el estilo parabólico si es un vector velocidad para para X para X para X no hay ningún problema porque para X la velocidad inicial la componente en Y es la misma velocidad inicial o sea que o sea que la velocidad final en X es igual a 20 metros sobre segundo multiplicado por el seno del el coseno de 35 grados esa es la velocidad en X la componente de la velocidad de la velocidad en X entonces tenemos el coseno de 35 multiplicado por 20 es igual a 16.38 16.38 metros sobre segundo esta es la velocidad final la componente de la velocidad final en X y la componente de la velocidad final en Y la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial de Y multiplicado por el tiempo esa es la componente de la velocidad final en Y ya me quedaría que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial 20 metros sobre segundo multiplicado por quien por el coseno de 35 grados 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por el tiempo aquí si tengo que utilizar el tiempo total que sería 2.34 segundos nos todos usamos coseno como no este seno perdón este seno joven en Y seno aquí es 11.47 9.8 multiplicado por 2.6 2.93 o sea que me quedaría menos 11.46 metros sobre entonces el vector de impacto con el suelo es igual al siguiente el vector de velocidad final es igual a 16.38 metros sobre segundo o coloquemos de una vez acá y menos 11.46 j metros sobre y esa sería nuestra nuestra velocidad final de de 9.47 de 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 ¿Está alguna duda del ejercicio? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Todo bien? Excelente. Y que, perdónenme la pregunta. Sí. Este, altura máxima quedó 6.71 metros, ¿verdad? O estoy equivocado. Perdone. Miremos en la foto. Ya no recuerdo. Sí, sí, porque se corrigió. ¿La altura más? ¿Eh? ¿6.71 quedó? Después 6.71. A ver, ahora ya sigue. Ahí está la fotografía que les envíe. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Lo importante en tiro parabólico es que estudiemos los movimientos de forma separada. Nosotros intentamos estudiar los movimientos en tiro parabólico en forma conjunta. Vamos a tronar. Ahí no le van a encontrar ni pie ni cabeza. Se lanza un objeto desde lo alto de un edificio de cincuenta metros de alto. Con un ángulo de treinta y dos grados en relación a la horizontal. Con una velocidad inicial de quince metros sobre el suelo. Determine el tiempo en que tardan en llegar al suelo. Lo a. El tiempo en caer. Inciso B. Lo B es la velocidad de impacto. Inciso C. ¿A qué distancia de la base del edificio cayó? Bueno, empecemos un momentito. Solo un par de minutos para que piensen. Adiós. Gracias. 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 De 50, acá está el edificio, de 50 metros. Entonces, se lanza la partícula así. Porque como tiene un ángulo de 32 grados, entonces muchos creen que el modelo matemático de desplazamiento incluye esta parte de acá, pero no. No. El modelo es únicamente el desplazamiento del punto inicial al punto final, o sea, solo desplazamiento. Esto que está acá es trayectoria. Cuando ustedes les piden el tiempo, aquí por ejemplo está, el tiempo que tarda en caer se refiere al tiempo de desplazamiento, no de trayectoria, que son dos cosas distintas. Entonces, la cinemática está hecha con conceptos de desplazamiento. Bueno, entonces, se lanza acá la partícula, se lanza esta partícula acá, y cae. Y cae. Entonces, lo que me están pidiendo es varios elementos. Uno, el tiempo que tarda en caer. Ah, bueno. Entonces, ¿qué datos tenemos? Miremos, ¿qué datos tenemos? A veces es importante. A veces, cuando ya se tiene, ya se han hecho varios secretarios de eso, pues ya nos colocan los datos. Pero, para una guía, no está mal. Dato de movimiento en X y movimiento en Y. ¿Qué datos tenemos en X? Tenemos la velocidad inicial en X. La aceleración en X, ya sabemos que es 0 metros. En Y. ¿Qué datos tenemos? Y. La velocidad inicial en Y, también la tenemos. En Y, también la tenemos. No olvidemos. De que para poder utilizar un modelo matemático de cinemática, es con que tengamos tres elementos suficientes para utilizarlo. De no tener los tres elementos para usarlos en uno o dos modelos, pues hay que hacer simultáneas, tal como hicimos en los últimos dos ejercicios de movimiento rectilíneo. Bueno, entonces, si tenemos desplazamiento, tenemos desplazamiento, tenemos desplazamiento, tenemos velocidad inicial, pues bueno, decimos que delta R y es igual a la velocidad inicial en Y, por tiempo, más un medio de la aceleración en Y, por el tiempo elevado al cuadrado. Bueno, y en base a esa, vamos a formar una ecuación cuadrática, que lo va a permitir al resolverla encontrar en Y. Me quedaría menos 50. Es igual a la velocidad inicial en Y. ¿Cuánto es la velocidad inicial en Y? Bueno, si la velocidad inicial es de 15 metros sobre segundo, multiplicado por el seno de 32 grados, eso me va a dar la velocidad inicial en Y. Tiene 32 multiplicado por 15, eso es igual a 7.95 metros sobre segundo. 7.95 metros sobre segundo, metros sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado. O sea que, quitemos las dimensionales, menos 50 es igual a 7.95 de T, menos 4.9 de T cuadrado. O sea que mi modelo es 4.9 de T cuadrado, menos 7.95 de T, menos 50 igual C. Y ahí se me forma un modelo cuadrático y hay que resolverla ahí con fórmula de dieta, cuadrático de dieta, ¿no? Entonces me da tiempo. A ver, resuelvan esa ecuación, por favor. Resuelvanlo. Y me dicen los valores de tiempo. ¡Gracias! 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 El primer valor me dio 4.10 y el segundo menos 2.4 4.10 tiempo 1, tiempo 2, menos 2.4 Lógicamente que siempre hay que escoger el tiempo positivo, ¿verdad? Siempre el tiempo es positivo El tiempo es 4.10 segundos que siempre hay que escoger el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, entonces ya tenemos el tiempo, ahora vamos a ver la velocidad de impacto. Bueno, la velocidad de impacto siempre, como ya les dije, el tiro parabólico, el movimiento en X, es un movimiento retenido uniforme, por lo tanto la velocidad inicial en X, es igual a la velocidad final en X. Voy a borrar esa parte de ahí. El tiempo entonces no olvidemos es 4.10, lo voy a apuntar acá para que vea que vaya. Tiempo 1 es igual a 4.10. Entonces, para la velocidad final en X es igual a 30 y 15 metros sobre segundo multiplicado por el coseno de 32 grados. Yo me quedaría acá costeno de 32 grados multiplicado por 15 metros sobre segundo multiplicado por 15 es igual a decir a 12.72. Velocidad final en X es igual a 12.72 metros sobre segundo. Y la velocidad final en Y es igual a velocidad inicial en Y más aceleración multiplicado por el tiempo. Y la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial que sería 15 metros sobre segundo multiplicado por el coseno, perdón, perdón, el seno de 32 grados menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado multiplicado por 4.10. Sería el seno de 32 grados multiplicado por 15 igual a 7.95 menos 4.10 multiplicado por 9.8. Por tanto, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial que sería 15 menos 40.11 metros sobre segundo. Por tanto, la velocidad final en Y es igual a menos 32.23 metros sobre segundo. Esta es la componente de la velocidad final de impacto. Entonces, la velocidad final en Y es igual a 12.72 y menos 32.23 J metros sobre segundo. Esta es la componente final en Y es igual a la velocidad inicial que sea el entrenador que sea el entrenador que sea el entrenador. Gracias. 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 Si les dicen a ustedes cuál es la rapidez final, en tiro parabólico, se están pidiendo la magnitud. Se están pidiendo la rapidez final, entonces sí, la rapidez final están pidiendo la magnitud. O sea que la rapidez, ya saben que la rapidez es un escalar, ¿no? Que sería igual a 12.72 al cuadrado más menos 32.23 al cuadrado. Al hacer esta operación le va a dar un valor. Es un escalar. ¿Cuánto quedará ahí? A ver. 34.65. Exacto. Efectivamente. Así es, Rigo. 34.65 metros sobre segundo. Este que está acá es la rapidez. Y este que está acá es la velocidad. Vean la diferencia entre los dos. Bien, ¿alguna otra duda de esto? ¿Qué nos hace falta, entonces? El... El distancia... ¿A qué distancia cayó del edificio? ¿A qué distancia cayó de acá? Entonces, el movimiento en X realmente es muy sencillo. ¿Por qué razón? Porque es un movimiento rectilíneo, uniforme. Entonces, ahí es fácil trabajarlo. Voy a borrar esta parte de acá. Es muy fácil trabajarla. Porque el desplazamiento delta R en X, ¿sí? Es velocidad inicial en X por el tiempo. Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya sabemos que es un movimiento no acelerado. Entonces, simplemente, el desplazamiento en X, ¿cuánto se desplazó en X? Es igual a la velocidad inicial, que en este caso sería 15 metros sobre segundo, multiplicado por el coseno de 32 grados, multiplicado por el tiempo, que es 4.10 segundos. Y eso es lo que se desplazó en el eje X. Es decir, el coseno de 32, multiplicado por 15, multiplicado por 4.10, 52.15 metros. ¿Qué pasa? Gracias. 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 A ver, ahora le voy a dictar un último ejercicio. Un estudiante de agronomía. Ahora solo que le voy a mandar una foto de eso. Gracias. ¿Un estudiante de agronomía? Desliza un vaso sobre un mostrador y el mismo cae al suelo. Acá, acá está el tarro o el vaso, entonces lo desliza para acá. Y cae. Acá cae a una distancia de 2.1 metros. Y la altura es de 1.2 metros. Pregunta número 1. Determine la velocidad que sale el vaso o el tarro de la mesa. O sea, queremos la velocidad en ese instante. Número 2. Entonces, hicimos un ejercicio parecido. Cuando estamos viendo movimiento, para poder diferenciar los dos tipos de movimiento rectilíneo. Y ahora vamos a hacer uno u otro similar, solo que haciendo un análisis y ya convertido parabólico. Entonces, ese ejercicio me lo traen mañana hecho. No olvidemos que mañana tenemos clases hasta las 6 de la tarde. Entonces, por favor, lo hacen y lo discutimos el día de mañana. Por el momento vamos a dejar ahí la clase. No olvidemos que marquen su asistencia. Y antes de retirarse, por favor, encinde su camarita. Rigo, mucho gusto saludarte. Gracias por estar aquí presente en la clase. ¿Oíste? Gracias, ingeniero. Se le agradece el tiempo. Y gracias, jóvenes. Estuvo interesante la clase. Buena tarde. Gracias. ¡Vamos a nuestros países. ¡Hasta luego! ¡Bbién! ¡Voy seguro! Ahora ya sobre�chamos.